La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día. Venció la oscuridad que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Un saludo de paz y bien para todos. Celebramos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio. Por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Oramos también por la salud de Pablo César Sánchez Rojas, Zayda Cárdenas, Gladys Velasco. Y por todos aquellos que más necesitan de nuestra oración en estos momentos. Especialmente en medio de su enfermedad y dolencia. Pedimos también por el eterno descanso del Padre Stephen Horney. De Marta Luisa Díaz en su quinto día de oración de nominario. Daisy Delgado en su octavo día de nominario. Joaquín Oquendo Rosales a siete años de su partida. Eloy Méndez Pérez en su décimo día de oración. José Iván Colmenares, Luis Antonio Colmenares. Buenaventura Chacón, Sinforiano Velasco Medina. Ana Rita Pérez, Alejandría, Casilda, Gregorio, Luis, Milton, Parra. A Lirio Vivas, Adela Méndez. Por todos los que han partido de este mundo a la casa del Padre. Oramos por los migrantes, por los que más imploran de nuestra oración. Nos unimos a la Iglesia Universal, hoy en la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen. Teresa Martín realizó durante su breve vida todo el programa que encerraba su nombre de religiosa. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, es necesario que reconozcamos humildemente nuestros pecados. Toda buena oración comienza siempre con un buen arrepentimiento. Humildemente decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que tienes abiertas las puertas de tu reino para los humildes y sencillos de corazón, ayúdanos a llegar a ti, ejemplo de Santa Teresa del Niño Jesús, por el camino de la fidelidad en las cosas pequeñas y el cumplimiento de los deberes diarios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con fe y atención la Palabra de Dios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Joc al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Joc. Su padre les asignó una parte de la herencia al igual que a sus hermanos. Y Joc vivió hasta los ciento cuarenta años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste hasta que hoy por orden tuya y toda está a tu servicio. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado para anunciar a los pobres. La Buena Nueva. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está sobre mí, Señor, tus mandamientos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Escuchamos con atención la meditación del día de hoy. Bien, queridos hermanos, digan conmigo, Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Incluso lo que debo sentir. Y lo que debo vivir. Para buscar la gloria de Dios. El bien de mis hermanos. Y mi propia salvación. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Dame tus siete dones. Acompáñame siempre. Acompáñame siempre. Y jamás permitas. Y jamás permitas. Que me separe de ti. De mis carácteres. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María de Jerusalén. María de Jerusalén. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos viene a hablar de la fuerza del Evangelio, que es mucho más importante que cualquier otra fuerza o poder sobre la tierra. El Evangelio es la buena noticia de Jesús. Pero no es una noticia sencilla de esas de las que me doy por informado y ya. Es una noticia que transforma. Es transformadora. Repito. Transforma tanto al que la lleva como al que la recibe. Siempre y cuando la sepa recibir con sabiduría. Hemos escuchado en la primera lectura a Job, uno de los hombres considerados más pacientes y sabios. Pero hasta Job tuvo que verse confrontado con el Señor. Hasta Job tuvo que enfrentar sus propios demonios, sus propias debilidades para poder ver cara a cara al Señor y reconocer que solo es un soplo. Solo es alguien pequeño delante del Señor. Sin embargo, el secreto de la sabiduría en Job va a radicar en su sencillez. Es esa sencillez la que le va a permitir recobrar todo lo perdido de una manera inimaginable. Porque si algo sabe enseñar Dios a través de la Sagrada Escritura y de nuestra propia vida es que Él nunca se deja ganar en generosidad. Él siempre está allí. Al final del día Dios nos ha dado muchísimo más de lo que nosotros hayamos podido tributarle a Él. En el Evangelio vemos como los apóstoles están contentos porque expulsaron a algunos demonios. Para Jesús esto no es lo importante. Dice Jesús que hasta Él mismo vio al diablo caer como un rayo del cielo. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y ello requiere sencillez y humildad. Lo cual a su vez el Señor lo manifiesta en una oración que tiene tres elementos importantes. El primero la alabanza. El segundo el hablar con Dios. Y el tercero que de una manera preciosa sabe retratar el evangelista San Lucas el mostrar a otros el reino de Dios. La oración es también eso. Es un reflejo del reino de Dios. Y por ello el Señor primero alaba al Padre por todo lo que está observando. Ya los apóstoles están evangelizando. La evangelización está comenzando y dos mil años después aún continúa porque mientras haya vida la evangelización siempre tendrá fuerza. Siempre existirá. Y repito la evangelización no es otra cosa sino llevar una noticia que transforma al portador y al remitente. Esa alabanza luego el Señor la transforma también en el texto que hemos escuchado en un diálogo un diálogo con el Padre. ¿Cuántas de nuestras oraciones se basan solo en una súplica en una petición en una necesidad y el diálogo la intimidad con Dios a veces queda incluso hasta muerta? Y es ese diálogo el que lleva a ver el reino de Dios y a mostrarlo a los demás. Hoy celebramos el día de Santa Teresita del niño Jesús una santa que supo ser muy sabia desde la sencillez y la humildad que supo buscar adentrarse en la intimidad con Dios que supo ver el reino de Dios en esta vida y supo mostrarlo a los demás también repito con su sencillez y humildad porque puedes tener todo en esta vida puedes tener mortificaciones largas horas de oración conocimientos vastos de sagrada escritura y mucho más pero si no tienes sencillez y humildad entonces el reino de Dios va a estar muy lejos de ti. Pidámosle al Señor que la buena noticia del Evangelio de Jesús sea tan importante en nuestras vidas que podamos menospreciar o despreciar y sobre todo restar la importancia a tantos demonios que andan por allí buscando nuestra atención. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanos, solemos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oremos por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra para que conserven ellos la paz roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades para que les dé ayuda y remedio roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable roguemos al Señor. Por la salud de quienes hemos encomendado en esta Eucaristía y por todos los enfermos del mundo entero por los que sufren los que pasan hambre los que viven injusticias por los más necesitados de la tierra para que el Señor alivi y consuele sus sufrimientos roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos las benditas almas del purgatorio y especialmente las almas más necesitadas de nuestra oración roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Por tantas necesidades en el mundo entero pero especialmente por la santificación de los pueblos de la tierra roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. Señor refugio y fortaleza nuestra escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios del universo Dios del universo en este misterioso encuentro con tu Hijo te ofrecemos en este vino que tú nos das, transformalo en ti, Señor. Te bendecimos por siempre, oh Señor, infinita fuente de Navidad. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Te bendecimos por siempre, oh Señor, infinita fuente de Navidad. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Unen, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito seas, Señor. Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en esta festividad de Santa Teresa del Niño Jesús y concédenos que también nuestra vida sea agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. y la tierra de tu gloria. Ojalá, 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 ojalá en el cielo. Ojalá, ojalá en el cielo. Osana, Osana en el cielo, bendito es Él que viene en el nombre del Señor. Osana, Osana, Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, en celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, nuestro obispo para el vicariato apostólico de Caroní, Gonzalo Antiveros, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen de Jerusalén, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José y los Apóstoles, San Miguel Arcángel, Santa Teresa del Niño Jesús, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarde, custodie y proteja nuestras almas, hasta la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos quienes se acogen a Él de verdad. Oh, Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh, Señor, espira de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh, Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh, Señor, sendero de amor. Mi alma en silencio escucha tu voz. Mi alma en silencio escucha tu voz. Oh, Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh, Señor, guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual Oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad entre tus manos Oh Señor, guárdalo, guárdalo, dinos lo que es amor Oh Señor, guárdalo, guárdalo, guárdalo A menos que cambien y serán tan sencillos como niños, no entrarán al reino de los cielos, dice el Señor Oremos Señor, que esta sagrada comunión encienda en nosotros aquel amor que inspiró a Santa Teresa del niño Jesús El deseo de ofrecerte su vida por la salvación de todos los hombres Por Jesucristo nuestro Señor Oramos por todos los fieles difuntos diciendo Concédele Señor el descanso eterno Que sus almas descansen en paz Amén Que sus almas descansen en paz Por la misericordia de Dios las almas de todos los fieles difuntos encomendados en esta Eucaristía Descansen en paz Amén Deme también su santa bendición Amén Bendigamos al Señor con nuestras vidas Podemos ir en paz Dios les bendiga a todos Amén 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 Cristo yo sé, confío en encontrar, la fe que yo a todos se le da, el Señor es mi guía, Él me alumbra el camino a seguir, el Señor es la fuerza que a los hombres nos impulsa a luchar, el Señor es mi guía, Él me alumbra el camino a seguir, el Señor es la fuerza que a los hombres nos impulsa a luchar. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.